Los 5 mejores productos para hombres, la mochila Samsonite encabeza la lista. He comprado la mochila Samsonite Lab.backpack para llevar mi portátil y estoy muy contento con la compra. El diseño es atractivo y moderno, el espacio es más que suficiente para mi portátil de 15.6 pulgadas, y además cuenta con varios compartimentos para otros accesorios. La calidad de los materiales es excelente y se aprecia en el acabado. Es muy cómoda de llevar gracias a los tirantes acolchados y al respaldo acolchado. La recomiendo sin duda como una excelente opción para transportar tu portátil de manera cómoda y elegante. Me encanta esta mochila Samsonite XBR para mi portátil de 15.6 pulgadas. El diseño tipo casual es moderno y elegante, y encaja perfectamente con mi estilo de vida urbano. El compartimento principal para el portátil es acolchado con espuma para proteger mi dispositivo mientras viajo. Además, hay muchos compartimentos adicionales para mis otras necesidades en el camino, como mi teléfono, mi cartera y artículos de papelería. La mochila es cómoda de llevar gracias a sus correas acolchadas y ajustables, y se sostiene bien. En general, esta mochila es elegante y funcional. Definitivamente la recomiendo. He comprado la mochila Samsonite Sonora para mi portátil, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi elección. La mochila es muy espaciosa, lo que me permite llevar además de mi portátil, todos los accesorios necesarios para mi trabajo diario. El diseño es moderno y elegante, lo que hace que sea perfecto tanto para un ambiente de oficina como para llevarla en viajes de negocios. Además, la calidad de los materiales es excelente, y estoy seguro de que esta mochila durará mucho tiempo. En definitiva, recomiendo sin duda la mochila Samsonite Sonora a cualquier persona que busque una solución práctica, y elegante para sus necesidades de transporte del portátil. Hace unos meses adquirí la mochila Samsonite Spectrolite 2.0, y debo decir que es simplemente perfecta para mis necesidades. La capacidad expandible de hasta 17.3 pulgadas es muy útil, y me permite llevar mi portátil con total seguridad. Además, el diseño en color negro es elegante y combina con cualquier atuendo. La calidad del material es excelente, resistente y duradera, y los compartimentos internos me permiten guardar de manera organizada todos mis accesorios. Realmente estoy muy satisfecho con mi compra, y sin duda recomendaría esta mochila a cualquier persona que desee una opción confiable y práctica para transportar su portátil. Recién compré la mochila Samsonite Lab.Backpack Luggage, y no podría estar más feliz con la calidad y la comodidad que ofrece. El compartimiento de mi portátil es excepcional y lo protege perfectamente durante el transporte, mientras que los otros compartimentos ofrecen suficiente espacio para todos mis artículos esenciales. La mochila es fácil de ajustar y llevar, y el material es resistente y duradero. Absolutamente perfecta para cualquier viaje de negocios o simplemente para mi día a día. Recomiendo encarecidamente este producto a cualquiera que busque una mochila elegante y funcional para transportar su portátil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.